Hola, buenas a todos. Hoy volvemos con el octavo Gaiden del War Resort G3. Vale, en esta ocasión el equipo es Susan Xiang, Tachibana Ginchiyo o Ginchiyo Tachibana, depende de como digas el orden, si dices primero el nombre o el apellido. Bueno, Ginchiyo en realidad es el nombre, Tachibana es el apellido, o sea, que más da, es que los japos lo dicen al revés, los japos dirían Tachibana Ginchiyo me parece. No me acuerdo, Tachibana es, o sea... No, espérate, Tachibana es el nombre, Ginchiyo es el apellido, porque el hermano es Tachibana, no, Ginchiyo, no me acuerdo, tío, o sea, no tengo ni puta idea. Me pierdo, o sea, con este personaje nunca recuerdo cuál es el nombre y cuál es el apellido. Y bueno, o sea, ¿qué hago? La mujer de... de Zouyu me parece, que por algún motivo es una chiquilla como de 12 años en los Dynasty Warriors, cosa que no me explicaré jamás. Pero bueno, sí, el equipo ya está elegido. Y bueno, voy a elegir, voy a utilizar como siempre los primeros trajes, aunque en el caso de Susan Sean, la verdad es que preferiría utilizar el cuarto. Os voy a demostrar por qué. Si cambio aquí el aspecto del personaje, el cuarto traje es el del Dynasty Warriors 5, la verdad es que me pega mucho más con este personaje. Supuestamente Susan Sean es un personaje que es una mujer supuestamente independiente, un poco machorro incluso, bueno, no tanto, pero que no le importa que va a la batalla y no le importa ir a la batalla. Y a partir del Dynasty Warriors, o sea, las trajes del Dynasty Warriors 6. A partir del Dynasty Warriors 6 los empezaron a vestir como putas de feria, macho. ¿Qué es esto? ¿Esto es una mujer independiente que va a vestir de florecilla del campo? Y en el 6 la verdad es que tampoco... El traje del Dynasty Warriors 6, vaya por Dios. Del Dynasty Warriors 7 quiero decir, tampoco... Aquí también con florecillas y con pollez. Yo cuando veo esto no veo una mujer independiente que va al campo de batalla a luchar. No sé qué quieres que te diga, pero bueno. Voy a utilizar los primeros trajes, muy a muy pesar, por Susan Sean, que es uno de los personajes que más me gusta de la facción de Wu, de los que más me gustan de todos los Dynasty incluso, y lo han transformado en esto. Pero bueno, Wu va a caer peor, no sé qué pasa con ellos. No, bueno, en realidad los rediseños de algunos personajes del Dynasty Warriors 6 y 7 molan, pero joder, Susan Sean, por favor, ¿qué me habéis hecho? Bueno, vamos a la partida. El octavo Gaiden, si no me salen mal las cuentas. Y bueno, hay que rescatar a Muneshige Tachibana. Entonces Tachibana es el apellido. Ginchillo es... Es el nombre, no lo comprendo. Nunca Tachibana Ginchillo o Ginchillo Tachibana me desconcierta en ese aspecto siempre. Y bueno, pues eso. Bueno, Ginchillo en realidad debería referirme a ella como Ginchillo porque sería el nombre. No sé. Pero bueno, yo le digo Tachibana, lo siento. Tachibana se ha oqueado y Sanxiang en la batalla del monte Xinshi, o como se pronuncie, lo digo muchas veces, no sé pronunciarlo en realidad. Y hay que encontrar a Muneshige Tachibana, el hermano, debería ser el hermano, yo creo que es el hermano de Ginchillo. Pues eso, vamos para allá. Anteriormente, en la tierra de Kyushu, bueno, la tierra de Kyushu fue atacada por la Hidra. Ginchillo y Muneshige Tachibana estaban trabajando juntos, sin embargo, se separaron durante la confusión de la batalla para cubrir su retirada. Y Ginchillo perdió el... ¿Husper? No es su hermano, es su marido. Ups. Pensaba que era su hermano todo el rato, no sé por qué. Bueno, entonces, bueno, lo buscó y... Bueno, que Muneshige le prometió que encontraría forma de mantenerse vivo. Entonces, se ha oqueado, la chiquilla esta que no viene a cuento de nada, trajo noticias sobre Muneshige, que había sido visto en el monte Shinshi, donde es la partida esta. Y bueno, manteniendo sus emociones a raya, Ginchillo... Bueno, tuvo esperanza de encontrar a su amor perdido. ¿Aquí es donde está el Muneshige? ¿De los huevos? ¿Qué coño se cree que está haciendo aquí? O sea, eres divertida, Lady Ginchillo. O sea, señora Ginchillo. Estás enfadada cuando estás preocupada y estás enfadada cuando estás feliz. ¿Qué? Estoy enfadada. Estoy de verdad enfadada. Sí, bueno. Deberías admitirlo. De todas formas, empezamos a buscar a Muneshige. O al señor Muneshige. Vale, esta vez se me ha olvidado hacer los preparativos antes de la misión, porque sería así de listo. Y bueno, tenemos dos del Dynasty, uno del Samurai, como viene siendo habitual en los últimos Guidance. Así que... Susan Sian la pongo más o menos al estilo ninja. Todo el ataque. Que le den por culo a la defensa. Que por lo menos, o sea, que quite mucho, pero que tenga poquilla defensa, no sé por qué. Se ha hackeado, la puse a la defensiva, bueno, porque tenía poca defensa. Porque tiene poco... ¿Qué coño? Lleva abanicos. No debería quitar vida. Le he puesto defensa porque sí. Ya está. Para que no la maten, porque tiene menos nivel, porque como ya dije en el guide del anterior, me estoy quedando sin puntos para subir a los personajes y no me ha dado suficiente para subir a se hackeado. Vamos a poner por aquí... Vamos a poner el caballo a San Sian, por ejemplo. Red Hare. Y estas dos yo creo que están bien. Vale. Ahora... Se me olvida algo. Ah, sí. Se me olvida decir que tengo las cuartas armas de los tres personajes. Susan Sian, por ejemplo, tiene nivel... Se me olvida decir los niveles. Susan Sian la he usado bastante. Nivel 25 ahí se comprueba. Tachibana Genchiyo, nivel 18, también lo he usado bastante en rango A. Bueno, proficiencia. Eso es cuanto lo has usado. Cuanto más la usas, más te sube la proficiencia. O sea, se puede saber si a quien ha usado mucho un personaje o no, según la proficiencia que tenga. Si a Okeo no lo ha usado lo menos posible, porque no es un personaje que me guste realmente. Entonces ahí está con proficiencia G. Le he tenido que subir puntos con... Le he tenido que subir niveles a base de gastar puntos. Y como me quedan pocos, no la he podido subir demasiado. Pero bueno, ahí está con nivel 12, algo es algo. Y las cuartas armas, que creo que se la dieron en algún lado la cuarta arma, porque no se la he comprado. Ya la tenía, no sé cómo ni por qué. Tiene ya una cuarta arma. Pero bueno. Susan Sian evidentemente tiene la arma súper cheta, porque la he usado mucho y tiene bastantes armas. Y como también la he usado bastante a Tachibana... Perdón, a Genchiyo. Pues también tiene la arma bastante... Además está bastante cheta. Lo que no sé por qué le he puesto hielo y rayo a la vez. Normalmente soy de ponerle solo un elemento. ¿Y fuego? Vale, le he hecho rebujito. Es que hace mucho que no lo uso y no recuerdo que le he puesto. Perdón, tiene rebujito de habilidades ahí, acabo de ver. Porque fuego y hielo se deberían contrarrestar. Y no tiene sentido poner las dos cosas, pero bueno. Vale, no sé por qué esta misión... Me suena. Coño, también tiene sitio flowers. ¿Por qué? Vale, estamos... La misión anterior ya tiene sitio flowers de canción. Pues no me voy a quejar, ¿sabes? Porque es una de mis canciones favoritas del Samurai Warriors 1. Pero bueno. Pero coño, qué curioso que dos misiones seguidas tengan la misma canción de fondo. No debería ser habitual. Vale, esta misión me parece que la recuerdo. ¿Nos encerraban o algo así por aquí como estúpidos? No, me acabo de pasar. Vale, no recuerdo esta misión entonces. No me hagáis ni caso. Había una muy parecida en la que nos encerraban en un pasillo de esta misma partida o de una parecida. Vale. Tengo noticias de Muneshige en la fortaleza encima de la montaña. Vale, eso que ha hecho Bueno, cuando ha salido Se ha oqueado A ayudarme, porque si, es cuando te pegan A veces si tienes mucha amistad entre ciertos personajes Salen a ayudarte O sea, salen así Y alejan a los enemigos para que no te maten No suelen quitar mucha vida, pero algo quitan Y es para Para que se alejen de ti Que no te maten, vamos, más bien un modo de protección Creo que está muy cheto, porque tal vez el equipo Típico, por hacer combates entre ellos Le va subiendo la amistad poco a poco Y luego el equipo acaba súper cheto Porque cuando te tocan una vez, pumba Ya sale alguien a ayudarte y que te los quita de en medio Que hemos caído, ¿no? Si no hemos ido todavía a donde teníamos que ir Bueno, pues nada Es que mira, con abanico Muy bien, claro que sí Ahí vas a ir bien, al campo de batalla Vamos a hacer el muso Ah, bueno, sí, creo que tiraba bien Vale, no, vueltas con fuego Ah, no está mal el muso Ah, sí, el R1 El R1 mirar, o sea Combo culo, no sé Se tira con el culo Además sin rango ninguno A lo pitch en el map bros Por el amor de cristo Es que no, lo siento Es un personaje que no me gusta Y ya está No entiendo por qué debería estar en el campo de batalla Una chiquilla con un abanico Ya está Simplemente es eso O sea, de las Además es que parece una Es que es una chiquilla Es que no tiene sentido Además ni siquiera Debería ser la edad que tiene Porque no es una chiquilla En realidad Supuestamente, históricamente Es Es una mujer Yo que sé Típica de estas Que se pone a hacer la ceremonia del té Y que no Van al campo de batalla Porque no es donde tienen que estar Porque esta tía no tiene ninguna implicación En batalla Ni en nada Vamos Que yo sepa Parece que claro Los de Koi la meten Porque tiene que tener Típico personaje chiquillas Para Para atraer al público Este japonés Pederasta Porque es que Que es eso Que vale Que te puede Te puedes hacer O sea O sea Te puedes hacer un personaje Que sea una tía En juegos de rol Y cosas así Online Y todo esto Eso me da igual Pero Chiquillas Venga ya Hombre Es que no Es una cosa que no aguanto Que te vas a cualquier juego de rol O cualquier cosa Y te encuentras eso Plagado de chiquillas De mierda Y digo Pero tío Veste A través Por culo Claro Te puede gustar Por ejemplo Susan Sian Me gusta el personaje Susan Sian Y me gusta usarlo Tachibana Genchi Yo me gusta usarlo también En el League of Flames Hay cosas así Me gusta usar a Riven Pero que sean Yo que sé Que son tías Con Con algo de Karimba Pues se puede ser Una tía en un videojuego Y tener Karimba No ser una chiquilla De mierda Como parece que es lo que Pensan los japoneses Vamos Vamos Tapau Tapau Papi Torna Tapau 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 Me gusta Tapau Ah mira, Mune sí que está abajo, ahí en la esquina. ¿Cómo salgo de aquí? Porque sigo encerrado. ¿Puedo tener que aguantar cierto tiempo o algo? Mira, lo en cuanto me pega en ataque sale a defenderme la otra. ¿Por qué no me saquéis de aquí de una puta vez? Ah, hombre, ya me han abierto por lo visto. Menos mal. A por otro, ¿queréis ver el ataque más cheto de la puta historia de este puto juego? El R1 de sus ancianos es lo más cheto que se ha visto en años. R1. Mira lo que quita y mira el tiempo que se queda haciendo el imbécil. Básicamente, tira los dos cosas estas a dar vueltas por ahí, pilla un grupo gigante y es que los revienta. Está chetísimo. O sea, si quieres utilizar a su Sanxian como personaje, es que no hagas ni los combos, es que te da igual. O sea, ¿ves haciendo R1 por ahí por la vida? Con tus otros en general, o sea, mira, R1. En cuanto me dejen de pegar, claro. Ah, que no tenía musu, que lo he gastado, claro. Eso tiene sentido. Bueno, pues nada. Ya, no hurguéis. No hurguéis. Alas, tendré que hacer el musu para que os quedéis quietecicos. Mira, yo que decía que el musu de la tía esta no vale para nada, ha resultado efectivo ahora porque estaban todos juntos pegándome ahí, sacándome los mocos. A ver, no veo, voy a hacer musus a la frente. Es que mira, por ejemplo, este tío de aquí, ahora con su Sanxian. Si le hago el musu, el musu es esto que se del Tienes Tigo 7, que se tira y le pega patas. Lo mato, vale, lo mato entero a la vida, pero es que si hago el R1, lo mato también. Coño, está saliendo loco el cadáver. Mira, justo me ha subido el nivel y me ha recuperado la experiencia. Tú mismo, así, ah. Estás entero, R1. Dándole de refilón, porque no ha dado bien. Muerto, y todo el grupo de al lado también, es que macho. Es tontería hacer el musu con esta tía. Con esta tía no hagáis el musu jamás en la vida. Hacer R1 está mil veces más cheto. Es una cosa, guau. Espérate, que he visto un por dos de ataque. Ven aquí, que te vas a cagar. R1. Ya no, se ha alejado. Pero da igual, mira dónde está. Mira toda la vida que le ha quitado, dándole muy de refilón. Vaya, ya ha salido. Tachibana a ayudarme y los ha matado. ¿Qué estoy? R1. Es absurdo. ¿Cómo se puede estar tan cheta, mujer? Pues nada, para terminar, como esto parece que ya es el final, Tachibana, para adelante. La voy a llamar Tachibana, porque nunca me acuerdo de llamarla Ginchillo. Ya está, macho. Llevo toda la vida llamándole Tachibana desde el Samurai Warriors 2 que apareció por primera vez. Le he llamado Tachibana y Tachibana la llamaré hasta el fin de los días. Vamos a ver, Daji. Por cierto, el R1 de esta es chetar la espada. Bueno, hace un ataque. Ah, no, ¿no chetaba la espada? Vale, me he equivocado. En el Warriors 8 y 2 era donde chetaba la espada. Que tenía más rango y atacaba más rápido. Aunque de todas formas creo que ataca más rápido. Me he debido coger una bota de velocidad o algo así. Porque no recuerdo si aquí el R1 de verdad te hacía que fuera más rápido. Pero puede ser, porque la voy más lenta. O me he cogido una bota de velocidad y no me he dado cuenta. O el R1, además de hacer el ataque ese, también le da velocidad, de ataque y velocidad. Vídeo. Mune, sí que le gusta cuando Tachibana está furiosa. ¿De qué estás hablando? Ah, por fin te has reunido con él. Debería estar agradecida con una sonrisa. Ah, pero es lo que me gusta de ella. Risa estúpida. Dejarme en paz. Enfadada, si Ginchillo destruye. Bueno, hemos desbloqueado a Mune Sige. Personaje nuevo del Samurai Warriors 3. Esposo de Ginchillo. Estoy intentando con todas mis fuerzas no llamarla Tachibana cada vez, pero es que cada vez la voy a llamar Tachibana. Y bueno, supongo que debía darte las gracias por venir a salvarme. Y debería estar feliz de que nos hayamos reunido finalmente. Esperaba ver algo más de este mundo ahora que te he encontrado, Ginchillo. Bueno, ahora que he sido encontrado por Ginchillo. Supongo que no tengo otra opción. Mejor que les alcance antes de que me alcance un rayo. Antes de que... Ah, supongo que los ataques de Ginchillo son todos de tirar rayos. Será un doble sentido. Tachibana Mune Sige se ha unido a ti. Vale, armas... Basura, basura. No, ah, vale. Está, o sea, mirar las armas que me dan con esta tía. O sea, con su ancian, macho. Es todo basura, macho. Todo con hueco sin nada. Salvo el arma que ya me he creado. Todo mierda, macho. Vamos a descartar un arma al azar. Y otra. Sí, armas. Muy bien. Muy bonitas todas. Y objeto que ya tenía. Y wallpaper. Y un traje para no sé quién. Creo que era si Aokiado me han dado un traje. Pues eso. Este era el octavo Gaiden. No me acuerdo cómo se llama. Ah, joder. Se lo pone ahí. Monte de Shinji. Y a ver qué frase tiene entre Tachibana y Tachibana. Entre Mune Sige y Ginchillo. Ginchillo, eres una mujer... Estrifle, la verdad. No sé lo que es. Strife. Y el mundo... Bah, da igual. Estamos en un mundo... Condenado a la destrucción. Es un buen campo de batalla. No sé qué. Un mundo en paz tras lo mejor de mí. Así que si yo si lo dejo en tus manos estarías furiosa. Siempre estaría furiosa. Bueno. Pues sí, otro personaje más. Espérate, voy a hacer una cosa. Voy a mirar qué toca el siguiente... Ah, vaya. El siguiente Gaiden va a ser uno bueno. ¿Por qué? Porque tiene a Goemon. Y Goemon es un buen personaje. Y a Hideyoshi Toyotomi que también... Madai no. Madai es un estúpido tío con un pincel. Pero bueno. Creo que era de encontrar un tesoro o algo así. Aunque seguramente será un personaje. Pero bueno. Eso será el siguiente Gaiden el próximo día. Que no sé cuándo será. Pero uno de estos. A ser posible menos de una semana. ¿Vale? Intentaré hacer las cosas estas un poco más rápido. Este juego que lo estoy dejando siempre ahí a medio. Y bueno. Vamos a ver el wallpaper. Como siempre. Para terminar de... De... Tachibana Muneshige. Samurai 3. Debería estar... Vete y busca. Aquí está. Muneshige Tachibana. Míralo. Qué hombre. Bueno, pues eso. Nos vemos el próximo día. No sé exactamente cuándo será. Pero bueno. Ya. Ya. Si eso. No lo veremos. Si eso. Podéis ver la lista de descripción. O sea. La lista de reproducción que está por ahí. Si os habéis perdido algún capítulo o algo. Pues... Pues eso. Seguiré subiendo este juego. El siguiente Gaiden será el de Goemon y los otros. No puedo decir dos o tres días. Porque no lo sé. Pero vamos. Espero que menos de una semana esté el siguiente. ¿Vale? Como mucho. ¿Vale? Venga. Hasta luego.